Llevo conmigo un radar especial para localizar solteros Si acaso me meto en aprietos también llevo el número de los bomberos Ni tipos muy lindos, ni vivos ni niños, ricos yo sé lo que quiero Latarla muy bien y portarme muy mal en los brazos de buen caballero Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video